¡Sé que vendrás al fin de los tiempos para arrancar la fuerza del mar! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Celebramos tu venida, Señor, en medio de nosotros! ¡Esperamos verte pronto en nuestro caminar! ¡Que la noche se hace eterna, Señor, si tú no vienes! ¡Te pedimos el favor de tu luz! ¡Sé que vendrás al fin de los tiempos para arrancar la fuerza del mar! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Peregrinos en la vida, Señor, buscamos tu presencia! ¡Caminamos en silencio para escuchar tu voz! ¡Porque oyendo tu palabra sentimos fortaleza! ¡Sé que vendrás al fin de los tiempos para arrancar la fuerza del mar! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Presioneros de la muerte, Señor, andamos oprimidos! ¡Presioneros de la muerte, Señor, andamos oprimidos! ¡Deseando que tu gracia nos dé la libertad! ¡Porque tú eres para el hombre verdad, camino y vida! ¡Te pedimos vengas pronto, Señor! ¡Sé que vendrás al fin de los tiempos para arrancar la fuerza del mar! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! ¡Sé que vendrás a dar a los hombres la libertad! Gracias por ver el video